Nosotros ahora vamos a hablar de tecnología aplicada a la enseñanza de la matemática. Aquí tenemos una imagen de la Universidad de Málaga, en España. Y esto porque la lectura propuesta para nuestro tema es un tema desarrollado por docentes de esa universidad. Docentes pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada, ¿verdad? Es la Facultad de Ciencia Económica y Empresarial. Como es un estudio en una universidad, realmente se trata de algo de la universidad. Pero acontece, y viene el caso que están hablando del uso de la tecnología en educación, y eso no funciona. De manera que nosotros vamos a tratar de darle un matiz a nuestro nivel, ¿verdad?, de básica y de media, sin olvidarnos el nivel universitario. ¿De acuerdo? Ellos usan un programa donde tienen toda una plataforma montada, donde tienen toda la información de cada estudiante, y así ellos también tienen una serie de información. Los muchachos no se examinan en el aula. Ellos, en un momento determinado, como algo parecido va a hacer el profesor con nosotros, ellos suben su examen y hay un tiempo establecido para eso, y todo el mundo tiene que estar conectado en línea y resolver su problema. Ah, pero el mismo programa tiene también una metodología de evaluación insertada. De manera que el estudiante que terminó su examen, en cuestión de un minuto o dos minutos, entiende su calificación. Yo tengo una compañera que a veces cuando yo la veo con esa punda, le digo yo, bueno, le tengo, le tengo fe. Y la he molestado mucho con eso, porque a la hora de ella evaluar, de sacar el 10% de asistencia, el 30% de práctica, que yo quede el 40% y digo yo, mi hija, vamos a enseñar este exceso, no que yo sea un master en el sexo. No estoy diciendo eso. Pero yo por lo menos tengo mi programita ahí. Práctica, introducida. Su participación, introducida. A la hora del examen, corrido, introducida. Ah, pero adivinen que cuando yo termino de meter ya la nota del examen, tengo una columna donde ya ella me arroja la nota final de ese estudiante. Pero usted se imagina que usted ahora suma 10, suma 30, suma 20, suma 40, y después da igual. A 30, ¿qué 30? 40 estudiantes, Pedro. 40. Ah, pues el trato como. Y después de eso, y después de eso, usted da cuenta que hay un derabo mal y que lo hizo mal, ah, volvió a hacerlo de nuevo. Vamos a aprovechar, justamente, que le está hablando de CERN. Todo el trabajo que ustedes hicieron en el curso de Proferencia, se entró en una hoja electrónica de CERN, una fórmula para hacer los cálculos. Pero encontramos el coordinador y yo, un pequeño error que nos obligó a revisar esa calificación, porque al parecer la sumadera, algo ocurrió que no respondía a la realidad. Así que también hay que observar con criterio, con mucho cuidado, porque uno asume que todo está bien, que la persona tiene que evaluar. Lo que estamos haciendo esta mañana, la gente que está en condiciones es hacer una evaluación de resultados que se van a hacer. Pues, porque la tecnología, ella despliega, ella hace lo que uno lo ordena, no es muy bueno, pero nosotros no, no tiene que estar atento. Porque, porque eso ha sido un poco difícil para nosotros, que el señor coordinador, me hubiese visto el... pero esta suma no va, o sea, no coordina la suma con el mundo que está aquí, entonces, eso es porque nos dimos cuenta, de todo. Eso es a propósito del uso de la prueba de todo. Para que tenga cuenta la suma. Sí, no, porque es muy bien la suma. Pero recuerden ustedes también que la práctica hace maestro. Esa observación, usted será capaz de hacerla cuando ya usted tenga manejo de cero. ¿Verdad? Es muy cierto. Hay números que nos cuadran. Pues si yo estoy evaluando una estudiante en base a 100, ¿cómo es que al final no va a 101, 102? No puede ser. Hay un error. ¿Verdad? Que si hay un problema, entonces, yo tengo que estar en capacidad de poder detectar esa falla. Y de ver, inclusive, dónde está el problema. ¿Cuál es el punto para los otros años? Pero eso, señores. Pero eso, eso lo da la práctica. Por eso nosotros hoy, el mensaje de nosotros es que se ponga a puyar. ¿Cómo? Que se ponga a puyar. A puyar a puyar a los muchachos de carajo. Estamos hablando de tecnología. ¿Verdad? A ver, tenemos uso de la tira en la educación. Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras distintas. Uno, como objetivo de aprendizaje. Dos, como medio para aprender. Y tres, como apoyo al aprendizaje. En el objeto número uno, el estado actual de cosas es normal considerar la nueva tecnología como objeto de aprendizaje en símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos permite, nos permite que los alumnos se familiarizan con el ordenador y adquieran las competencias necesarias para el mismo como un instrumento útil a lo largo de los estudios. En el mundo del trabajo o en la formación continua cuando sean adultos. Parece contradictorio, pero voy a diferir un poquito de esta parte. Me dice, permite que el alumno se familiarice con el ordenador. Sí, es verdad. Pero lo único que quiero agregar es que él está familiarizado hace mucho. Demasiado. Y demasiado. ¿Verdad que sí? O sea, volvemos otra vez entonces a nosotros como docentes de tratar de orientar a esos muchachos por la vía de que ellos puedan sacarle mejor provecho a las nuevas tecnologías. En el punto dos, se considera que las tecnologías son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a distancia. La formación a distancia quiere decir la formación no presencial. ¿Verdad que sí? Todos sabemos que hoy en día, gracias a la nueva tecnología, gracias al Internet, nosotros podemos educarnos desde aquí en una universidad española, en una universidad de Estados Unidos, o en una universidad de cualquier parte del mundo a través de la tecnología. ¿Verdad que sí? De eso también es posible. Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es como apoyo al aprendizaje. Y esto quiere decir que la tecnología así entendida se halla pedagógicamente integrada en el proceso de aprendizaje. Tienen su sitio en el aula, responden a una necesidad de formación más proactiva y son empleadas de forma cotidiana. La integración pedagógica de la tecnología difiere de la formación en la tecnología y se enmarca en una perspectiva de formación continua y de solución personal y profesional como un saber aprende. Aquí tenemos tips e informática. Y esto, esto quizás está un poquito fuera ya del tema que no corre el ponte, pero me llamó también la atención porque muchas veces lo hacemos, que es ligamos una cosa con otra y hay diferencia. O sea, con frecuencia se confunde la nueva tecnología con la informática. La informática como tal proviene de info, que significa información y mática, que significa manejo y tratamiento. Pero si usted puede definir informática como manejo de información. A pesar de que la nueva tecnología está dentro de la informática, hay también su grande diferencia. La nueva tecnología pudiera decirse que va más allá que el manejo de simple información. está el hecho de que usted puede manejar un video, que usted puede manejar una imagen, que usted puede colgar una información específica e invitar a personas que vayan directamente a eso. O sea, en informática usted no ve eso. En informática usted está tratando la información y manejando la información. O sea, de manera que la nueva tecnología es más dinámica. Y ahí que tenemos que tener en cuenta que hay también su diferencia entre una cosa y otra. Todo el sistema de incorporar videos, sonidos y palabras en una presentación. Eso es multimedia. Multimedia. También forma parte de la tica. De la tica. De la tica. Muy bien, gracias. Mira, aquí vamos a presentar algunos programas, ¿verdad? que se aplican en la enseñanza de la matemática. Y déjeme decirle una experiencia que me pasó en estos días. Bueno, para la primera exposición que nos tocó. Yo haciendo uso del poco que sé de la informática, estoy preparando la diapositiva a proyectar. Los muchachos ya me ofrecieron un parque. Digo, ¿qué? Ah, pero me dice la esposa mía, ven, déjame ayudarte. ¿Cómo que me deje ayudarte? Porque yo, cuando ella tenía la exposición, ¿quién le hacía la diapositiva era yo? La esposa mía está haciendo la habilitación no sé. Y déjeme decirle que me siento orgulloso porque sabe mucho más que yo. Sabe mucho más que yo y permita el profesor decirle que el profesor elogio la diapositiva de nosotros proyectar. Y fue ella que la hizo. Me refiero a la organización. O sea, no la información fue de nosotros, el grupo de nosotros. Pero el formato y la imagen en la foto y la cosa fue ella quien es autoría. Y yo quedé sorprendido y digo, yo no, no, para la próxima tú no me ayudas de nuevo. Claro, porque yo he visto ya la diferencia. Volviendo a los alumnos. Aquí hay un programita que se llama Derive. que se aplica a la enseñanza de la matemática. Tenemos otro que se llama Calibril 2, Calibril Web. Volvemos a Excel, WinGeo, Geometría, Click, J-Click que le están enseñando la esposa ahora mismo. Esto tengo conocimiento porque ella me habló de eso. A mí era una cosa. GeoGebra, un buen... GeoGebra, que también lo usamos nosotros allá en Vicente Nobre. O sea, lo usamos en una capacitación, un diplomado que hiciste. De... el proyecto Gauss. De eso, algunos son libres que usted lo encuentra en YouTube y lo puede descargar y funciona muy bien. Sin pagar nada. Sí. Pero en la página de Educando también hay varios topos que nos están enseñando. Realmente hay muchísimos. A los maestros. Realmente hay muchísimos. Lo que nosotros traemos es la orientación de que eso está. Y vuelvo y repito, la capacidad que tenemos no es para que venga nadie a orientarnos a nosotros en lo que tenemos que hacer. Claro está, seamos humildes. Si hay alguien que me quiera ayudar con buena intención, yo tengo que agradecer eso. Y no creerme tampoco porque lo sé todo. Pero uno como ser humano se cuestiona, se hace pregunta. Autoevaluación. Se hace autoevaluación. Esa pregunta que usted me puede hacer tiene respuesta en la red. Están pantaletas, ¿cuáles son? Este de aquí, este de... Derivis. Derivis, sí. Yo tengo ese software. Usted tiene ese. Este de aquí es el GeoGeo. Así que incluso lo deje por creer. A ver si yo lo incluía en el batería. Pero, usted tiene una materia llamada tecnología aplicada. La información, la comunicación. Aquí se va a hacer un tema introductorio. Pero ya no para trabajar. Pero ya no hay que no haya tiempo para trabajar. Y obviamente, este que se ve aquí, como se ve, ¿verdad? Ese es el hoja click. Y esta hoja que está aquí es una hoja de Excel. Oye, el de GeoGeo está digital y el de GeoGebra, sí. GeoGebra. GeoGebra. Si lo escribió en Marta Merta, corríe. Bueno, cuando usted escribe Geo con G, ya le aparecen algunas... alguna sugerencia. Cuando usted vea GeoGebra, usted le da eso. Ya hay una versión que aparece en el 4.0, 4.2, pero funciona muy bien. Muy bien, con la intención que haya sido desogrado, ahí tenemos mi pequeña bebé, que más agradecida que yo, que ahí tiene una pequeña computadora. Y vuelvo y le repito, nosotros estamos viviendo en la época de... cuando nosotros incorporamos elementos tecnológicos en la docencia, hay que tener cuidado con algunas cosas. La tecnología en sí es un atractivo y a veces ciertos artificios tecnológicos nosotros utilizamos de bien la atención del alumno y en vez de enfocarse en los conceptos y las ideas principales que le queremos tratar, se enfocan a los aspectos que está produciendo la tecnología. Entonces, en este caso, tenemos un resultado compagnador en el sentido de que no... de que por más que no lo dejas que dispongamos, lo central es lo pedagógico, es lo río, es lo río, lo central es lo didáctico. O sea, tú tienes que preguntarte en qué contribuye este recurso al objetivo educativo que yo percibo. Si tú contestas bien esta pregunta, tú tienes ese recurso. Si no puedes contestar la pregunta, mejor lejala a un lado y busca otra cosa. Porque siempre tiene que estar en función del objetivo máximo de todo educador que es lograr que sus alumnos aprendan. Por ejemplo, en el caso del PowerPoint hay reglas frías para hacer PowerPoint. No sé si se lo mencioné a algunos de ustedes en alguna de las clases. Le dije, por ejemplo, no pongan mucho tel en un PowerPoint. Número uno, no poner muchas diapositivas con formatos diferentes cada una. Número dos, no utilizar más, si vamos a colorear cosas, no utilicen más de tres colores. Ya cuatro o cinco colores debían la atención de la luz. En los efectos, por ejemplo, el efecto de sonido hay que manejarlo con cautela porque el efecto del sonido puede producir un efecto contrario, una distracción contraria a lo que se busca. Y lo mismo podríamos decir en el caso de los videos. Por ejemplo, nosotros seleccionábamos un video para el curso y creo que eran perfectamente adecuados al tema que se estaba tratando. O sea, tener esa cautela y ese cuidado en ese proceso. De todas maneras, yo creo que aunque el curso es introductorio, pero la mayoría ha asimilado bastante bien el problema de incorporar temoros bien en enseñanza y me parece que va un poco más allá de nuestras expectativas como curso introductorio. Es uno de los que me alegro mucho y los felicito. Muchas gracias. Antes de que terminemos, antes de que terminemos, nos gustaría modelar un video que hicimos aquí del grupo anterior que ya inclusive está en la red, está en YouTube y está en Facebook. Eso, eso, dándole también No, no, le voy a cobrar yo a ustedes. Eso, dándole la fuerza a lo que estamos diciendo. Todo lo que se puede hacer desde un salón de clase. Y eso lo tomamos con un teléfono segurado. La recibe. Entonces, vamos a ver si el profesor tiene alguna otra aclaración mientras nosotros nos preparamos esta parte. Toda la recortada la comunidad. No hay que subir. No hay que subir. En lo que sube es la muchachita que estaba un poco de la muerte. Vamos a ir recogiendo esa parte. ¿Ella subió? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que el Antonio? ¿Cómo es el Antonio? ¿Cómo se me la puso? ¿Qué, señores? Le queremos decir Queremos decir que estamos a su servicio, ¿verdad? Usemos la comunicación no solamente para nosotros también. Con la tecnología de hoy ya no hay nada de eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.